Últimos días del invierno en el monte de Valdelatas. Noches muy frías dejan paso a días soleados donde la temperatura no supera los 16 grados centígrados. Los campos se tiñen del blanco de los almendros y del amarillo de los jaramagos. Los macroglosum evolucionan rápidamente sobre las flores de los almendros. Es difícil captarlos en una fotografía porque apenas cuentas con dos segundos para encuadrar y enfocar. Afortunadamente la velocidad de enfoque de la cámara TZ60 me permite realizar mi primera toma con enfoque automático de un ejemplar de esta especie. Este es uno de los animales más espectaculares de nuestras regiones, probablemente de los mejor adaptados, capaz de sobrevivir al impulso urbanístico, capaz de volar a cualquier hora del día y a cualquier temperatura que supere los 14 grados durante muchas horas. Sin posarse un momento, sin descanso. Si lo copaviolacea es otro himenóptero bien adaptado al frío, que podemos comenzar a observar sincronizadamente al florecimiento de los almendros, cuyas flores aportan probablemente su primer alimento después de la hibernación. Los adultos de abeja carpintera, como se le conoce en el argot común, emergen al final del verano y reaparecen al final del invierno después de la hibernación, como muchos de los insectos que nos encontramos en esta época del año. Esta abeja está dotada de poderosas mandíbulas con las que oradan la madera para construir sus nidos. Estos constan de varias galerías paralelas que desembocan en una única entrada. Las he observado también muy activas en la proximidad de restos de antiguas construcciones humanas, entrando y saliendo en los agujeros de los ladrillos. Los utilizan para nidificar o tal vez como refugio para protegerse del frío. Probablemente este ejemplar de Bombus terrestris se trata de una reina procedente de la hibernación, que busca la energía necesaria para formar la colmena. En estos días fríos se reparten amablemente los almendros con silocopas, abejas melíferas, y algunas especies muy adaptadas de dipteros. Como otros lepidopteros de marzo, las alas de la Eucloe Crameri presentan tonalidades verdosas, lo que facilita el camuflaje. Además los trazos ajedrezados del anverso le confieren una cierta apariencia indefinida cuando afronta el vuelo, siendo difícil distinguirla entre tallos e inflorescencias. Su vuelo es rasante y con un zigzagueo muy marcado. Alterna desplazamientos largos con otros más cortos en los que parece que se va a posar, lo que no siempre ocurre. A distancia puede confundirse con la Pontia da Plidice, pero el vuelo de esta última es más predecible. Sus tiempos de posado algo más largos. La Skaeva Pirastris, uno de los más bellos dipteros de nuestras latitudes, perteneciente a la familia Sirfidae, comparte con sus primos su gusto por las flores, siendo espléndidos polinizadores. La Pirastris se desenvuelve a corta altura entre las flores. Intentamos buscar un ángulo en que no nos resulte tapada por ningún tallo, pero en cada rectificación de posición corres el riesgo de asustarla. La suerte nos sonríe y conseguimos acercarnos a menos de 2 centímetros del ejemplar y obtener este primer plano donde se aprecia la pigmentación metálica de su tórax. Nymphalys polychloros es una mariposa de tamaño grande, buena planeadora, en línea con otras especies de la familia. Sus hábitos son árboreos, y tiende a aferrarse a los troncos de los árboles, normalmente cabeza abajo. En estas fechas los individuos que encontramos proceden de la hibernación. Es notable el escaso desgaste que presentan, a pesar de haber transcurrido varios meses desde su emergencia como imago. Pontia dapliris es un lepidóptero muy parecido al eucheloe, su vuelo es menos enérgico y en general resulta más fácil acercarse. La tonalidad verde de su reverso es bastante más apagada que en la crameri. Estos aspectos permiten distinguir la distancia. Es una mariposa muy extendida, que ha logrado adaptarse con éxito al desarrollo urbanístico. Sparoporia scripta pertenece a la familia Esirpidae, al igual que la escaeva que presentamos anteriormente. Los individuos liban el néctar de las flores adoptando el aspecto de himenopteros como las abejas y las avispas, confundiendo al ojo inexperto. La Licaena pleas está extendida ampliamente por gran parte del hemisferio norte, demostrando su gran capacidad de adaptación. En Madrid las encontramos en todas las épocas del año, siendo particularmente resistentes al frío, las he llegado a observar incluso a principios de febrero. Suelen desarrollar sus actividades muy a ras de suelo, en base a vuelos cortos, de unos metros y pocas veces alejándose del suelo más de un metro en la vertical. Gustan de posarse sobre la tierra en superficies claras y soleadas, como estrategia de calentamiento. La primera vez que vi a un Atomares, me pareció que se trataba de una Plaeas bajo una extraña variante primaveral que le otorgaba una pilosidad verdosa. Esa tonalidad contribuye a camuflarla mejor en estos días donde el verde es un color predominante. El comportamiento, con tendencia a posarse en el suelo y su vuelo rasante y cinzagueante parecían indicar a distancia que la determinación era correcta. Ya en casa pude disfrutar de la agradable sorpresa de haber localizado una nueva especie en un sitio que llevaba frecuentando varios años. Las larvas de los taquinidos son parásitas de larvas y a veces crisálidas de lepidópteros. Existen unas 500 especies solo en Europa Central y su determinación es extremadamente difícil y debe ser realizada por especialistas y acompañada de lupas de aumento. La longitud y posición de cada pelo puede ser relevante. Esta especie la vengo observando frecuentemente en Valdelatas, eso sí, en lugares muy concretos del monte. No son fáciles de ver porque vuelan a ras de suelo y enseguida se posan. Sus tonalidades facilitan el camuflaje como puede observarse en las fotografías. El nombre de Apis melífera, portadora de miel, fue otorgado por el prolífico Linneo en 1758. Es la especie más utilizada a nivel mundial en apicultura, ya que es considerada la más productiva, aunque existen otras especies de himenópteros con potencial de polinización y producción de miel. En la actualidad han sido diferenciadas unas 30 razas o subespecies de abejas melíferas caracterizadas por su distribución geográfica. Estas abejas se mueven rápido, pero cuentas con algunos segundos para enfocar y disparar. Muchas veces el problema es el viento, que desplaza sin cuidado el tallo de la flor y te hace perder irremisiblemente el enfoque. Solución, disparar mucho y a veces asir con la mano del tallo de la flor, sobre todo si no temes que tus dedos aparezcan en la fotografía o esperas solucionarlo con un recorte. Las abejas cuentan con uno de los sistemas sociales más complejos. El conocimiento de su inteligencia podría también impulsar ciertos campos de la robótica. Se sabe que cuando regresan a la colmena tras haber encontrado una fuente nutritiva, las abejas realizan una elaborada danza para indicar a sus compañeras dónde recolectar el alimento, tomando de referencia al sol. Los etólogos Carl von Fris, Conrad Lorenz y Nico Timbergen desvelaron parte de este sistema de comunicación. Cuando el sol empieza a caer, es buena idea acercarse en la zona iluminada de los troncos de los árboles. Sobre ellos se solean varios ejemplares de dípteros de diversas especies. Si te aproximas con cuidado pueden lograrse fotografías cercanas. Apoyar la mano sobre el tronco nos ofrece estabilidad adicional. No todas las moscas gustan desolazarse en excrementos y otras sustancias de mala reputación odorífera. Agundan las especies tales como el eristal istenax, que desarrollan su actividad compitiendo contra otros insectos por el néctar de las flores. Van de Latas despide este marzo frío y lluvioso, mirando hacia la cercana sierra, todavía cubierta por el manto blanco de las recientes nevadas de este invierno que se prolonga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!